Instagram convierte tus videos en Reels, Meta permite la venta de NFTs y El Salvador compra más Bitcoins. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 1 de julio de 2022. Meta ya está implementando el soporte para permitir que ciertos creadores de Estados Unidos publiquen NFTs y coleccionables digitales en sus perfiles de Facebook, empezando con soporte para Ethereum y Polygon. La empresa inició pruebas de este sistema en Instagram en mayo pasado. La Comisión Federal de Telecomunicaciones de los Estados Unidos autorizó al proveedor de servicios de internet Starlink de SpaceX para brindar acceso a vehículos en movimiento, incluyendo aviones, barcos, transporte recreativo y camiones comerciales. SpaceX ya firmó acuerdos con Hawaiian Airlines y el proveedor de vuelos Charter y ASX para ofrecer Wi-Fi durante sus vuelos. La Profeco solicitó la revisión de 467 Teslas vendidos en México por un problema en su software que afecta el enfriamiento del auto, lo que provoca una ralentización o reinicio de su CPU. Esto hace que la pantalla sea lente o pase a negros, haciendo que los controles no se puedan utilizar y aumentando las probabilidades de un choque. Los vehículos afectados son los modelos S 2021 y 2022, X 2021 y 2022, 3 2022 y Y 2022. Si tienes uno de estos vehículos, llama al 800-228-8145 para recibir más información. Llama al 800-228-8145. Mientras tanto, en El Salvador, el presidente Nagy Bukele anunció en su cuenta de Twitter que se está aprovechando la caída de precios del Bitcoin y que este jueves 30 de junio adquirió otras 80 criptomonedas. Hasta el momento, El Salvador cuenta con más de 2.380 bitcoins. En total, las pérdidas acumuladas por el país desde que se empezó con la adquisición de criptodivisas ascienden a 58.2 millones de dólares. De acuerdo con el ministro de Finanzas, Alejandro Zelaya, estas adquisiciones no representan un riesgo fiscal y no se ha perdido dinero, ya que, al no venderlas, prácticamente su inversión sigue siendo la misma. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Instagram está probando el convertir los videos que publiques en su plataforma en Reels, empezando con usuarios seleccionados y buscando simplificar y mejorar la experiencia de video en Instagram. La conversión mantendrá el audio del video original y las publicaciones de video convertidas, emitidas en cuentas públicas, podrán ser remezcladas por otros usuarios, aunque esta opción se puede deshabilitar desde la configuración de tu cuenta. Esas fueron las noticias, pasamos a la discusión. Dos temas nada más, me llama la atención que en El Salvador Bukele insiste en comprar bitcoins, se viene una caída, están diciendo de que, a final de cuentas, no se está perdiendo dinero mientras no vendan, porque van a vender más barato de lo que pagaron por las criptodivisas, no hay pérdidas. Eso lo dice un ministro de Economía. Es un planteamiento que yo cuestiono mucho, ustedes imitan sus propios juicios, pero bueno, eso nada más lo quería mencionar. Y vámonos ahora sí a lo que tal vez tenga un poco más de relevancia para los usuarios del Internet en general, y tiene que ver con Instagram. ¿Y qué tenemos ahí? Que parece como lo que hace la industria del cine. Cuando una película es exitosa, muchos tratan de copiar lo que hizo esta película, convertirlo en fórmula y tratar de, con esto, generar la mayor cantidad de dinero. Muchos quieren tener su versión de un universo compartido que solo le ha funcionado a Marvel y de ahí en más, a nadie más le ha funcionado, se necesitan otras fórmulas. Y eso está pasando actualmente con Instagram, que es una compañía que es propiedad de Meta, los dueños de Facebook. Y me llama muchísimo la atención porque como que se quieren convertir en TikTok sin ser TikTok y aprendiendo las lecciones equivocadas del éxito de TikTok. De hecho, nosotros publicamos por parte de este canal nuestro contenido en tres plataformas de video vertical. Una de ellos, desde luego, es TikTok, que nos está yendo decentemente, en Kawaii, que nos va mejor allá, y también en Instagram, en donde de repente nos va muy bien y otras veces nos va muy mal con el mismo tipo de video, pero está enfocado precisamente para el formato vertical. Se publica en Reels acá y es nefasto el manejo de la plataforma de Reels porque empiezas a subir algo y mira, te vamos a explicar cómo con esta canción vas a poder ser exitoso y que tú de esta manera vas a poder tener mayor alcance. Híjole mano, se están enfocando por tratar de presionar a los creadores de contenido precisamente para que publiquen más contenido en Instagram, pero nuevamente sin entender que lo que está haciendo que TikTok sea exitoso es su manejo, sus algoritmos de recomendaciones y la insistencia que también tienen en TikTok, que también esto ha sido mal copiado por otras empresas, Kawaii lo menciono porque es un gran ejemplo también, ya que Kawaii y TikTok son dos empresas chinas y TikTok ha sido la más eficiente porque precisamente quiere salirte del video y te vamos a presentar otro como para que no te salgas todavía de la aplicación, pero curiosamente tiene una especie de sector predictivo en el cual te van a recomendar cosas que tú no sabías que te iban a gustar y usualmente trabaja decentemente, pero tiene que ver mucho con la mentalidad y el subjetivismo que tenemos como seres humanos, que si ves algo que no te gusta, le das swipe, no lo pelas y te pasas hasta que encuentras algo que te gusta y entonces empiezas a ver más de esos videos y de esa manera la plataforma de TikTok te va a mostrar más cosas de acuerdo a tus preferencias, eso es lo que hace que TikTok sea exitoso, no es precisamente que te insten para que todo lo que tú publiques sea video vertical, porque honestamente están haciendo un mal clon, pero bueno, nada más quería mencionarlo, veamos si tratan de hacer otras cosas que sean más originales, recordemos que Meta, Facebook en aquel entonces adquirió a Instagram para tener presencia con un mercado más juvenil, ahora muchos de esos usuarios precisamente están pasando a TikTok, bueno desde hace bastante tiempo, no es algo nuevo, pero pues vamos a ver si por lo menos tratan de buscar nuevas opciones para presentar algo que sea verdaderamente original, pero bueno, ustedes como ven esto, utilizan estas plataformas, creen que Instagram está siendo una mala copia o en realidad están yendo por el camino correcto para continuar siendo relevantes. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes decir dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, ¿qué creen? Pues gracias a Gerardo Hernández y a Christopher Mamani que ya se suscribieron a nuestro canal. Bienvenidos a bordo, camaradas. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana.